En comunicación con Ariel Pepe Pianessi, diputado provincial en Misiones, presidente del bloque de la UCR. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, al contrario... Gracias por la oportunidad de contar lo que está pasando en Misiones. Bueno, mirá, justamente de eso quería hablar con vos. 12 días, creo, decime si estoy equivocado, 12 días de conflicto. Quería preguntarte en qué situación está la provincia de Misiones hoy. Bueno, mirá, yo en este momento estoy en el acampe, como se le puso de nombre acá, en Avenida Uruguay y Trincheras, esto es en Posadas. La Avenida Uruguay es una avenida muy importante, ingreso y egreso a la ciudad, que está, bueno, obviamente cortada. Y la verdad es que la situación es exactamente la misma que hace 10, 11 días. No solamente eso, sino que cada vez hay más sectores presentes y cada vez hay más gente. Si uno mira para los costados, por un lado ves un cartel que dice hospital de pediatría, en frente un cartel que dice municipales presentes, en frente docentes en lucha, a un costado policías, tanto en actividad como retirados. Así que la situación es la misma, nosotros estamos muy preocupados, lógicamente, por todo esto y por la pasividad también del gobierno. Diputado, a ver, para pasarlo en limpio, los sectores son la policía, judiciales, médicos, docentes. ¿Hay algunos más que no estoy nombrando? Sí, hay algunos sectores que se fueron incorporando, como por ejemplo municipales, médicos, enfermeros, lo decías vos, docentes, policías, tanto en actividad como retirados. También en algún momento de estos últimos días hubo una movilización de trabajadores de la empresa de energía eléctrica, también de la empresa de multimedios acá en la provincia. Esos sectores fueron de alguna manera llegando a distintos acuerdos en algunos casos y por eso por ahí no están presentes hoy, pero es una situación que varía todo el tiempo. Por ahí venís mañana y te encontrás con una nueva carpa de un nuevo sector, digamos. Por eso te decía al principio que lejos de lo que uno por ahí se imagina, que es que esto tiene que tender a disminuir, crece y el conflicto se acentúa. Estamos hablando con el diputado provincial Ariel Pepe Pianessi, de Misiones, por supuesto, presidente del bloque de la UCR. Te quiero preguntar, como misionero, como político, ¿qué es lo que más te preocupa hoy de ese conflicto? Mirá, nosotros estamos sorprendidos, Sergio, porque el pueblo misionero suele ser un pueblo muy tranquilo, muy tranquilo, de mucha paz. Nosotros no solemos tener conflictos sociales, no solemos tener focos de conflicto importantes, no suelen haber manifestaciones o movilizaciones, como por ahí sí pasa en otras provincias. Es un pueblo muy tranquilo y estamos sorprendidos porque en los últimos años los reclamos salariales que hubieron fueron sectorizados, y rápidamente se llevó a un acuerdo. Nunca pasó algo como lo que está pasando hoy, que es ya un reclamo multisectorial y que además ya lleva casi dos semanas. Estamos a pocos días de cumplir dos semanas, la gente está acampando acá, Sergio. Hay gente que duerme todos los días, gente que viene del interior. No, te quería preguntar, ¿cómo están, o cómo crees vos, o cómo lo ves vos, cómo están los canales de diálogos, y cómo ves el accionar del gobierno de la provincia? Bueno, ese también es un dato interesante para analizar porque la verdad es que como tres distintos sectores los canales de diálogo son diferentes porque las grillas salariales son distintas, los reclamos son distintos, entonces también es una complicación para el gobierno, porque tiene que conformar distintas mesas, y cuanto más tiempo pasa, más importante y urgente es que lo haga. Yo entiendo que en el caso de la policía, por ejemplo, que es uno de los sectores más grandes, por decirlo de alguna manera, que está manifestándose en estos días, hay una mesa de diálogo que se cortó el día viernes, retomó hoy, entiendo que hubo un nuevo contacto, una nueva conexión entre los delegados y representantes de la policía y el gobierno, en el caso, por ejemplo, del sector docente, que tiene mucho tiempo manifestándose acá en la provincia, en el caso docente no es nuevo, lleva ya muchos años, no hay mesa conformada todavía, entonces el reclamo de ellos es justamente la conformación de una mesa, que es distinto al de la policía que tiene su mesa y está negociando el porcentaje, el porcentaje y también, por supuesto, las condiciones de trabajo, porque ese es un dato importante que a nosotros nos gustaría contar. El reclamo es salarial, por supuesto, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo, en las escuelas no hay tizas, no hay pizarrones, no hay ventiladores, sobreviven las escuelas públicas gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, de los padres, de los docentes, de los vecinos, esto pasa en toda la provincia, en el caso de la policía es lo mismo, en las comisarías no hay hojas para imprimir, no hay papel higiénico, todo muy difícil y realmente las condiciones en las que se trabaja no son las apropiadas en ninguno de los casos, con lo cual el reclamo también va por ahí. Estoy hablando con Ariel Pepe Pianessi, diputado provincial de Misiones, presidente del bloque de la UCR. Qué importante lo que cuenta, diputado, lo que contás, perdón, te estaba tuteando, con respecto a todas las necesidades que hay en la provincia. Por supuesto no tenés la bola de cristal, pero te pregunto qué crees que van a ser los senadores que representan a la provincia en el Senado con la ley base, porque evidentemente tiene una injerencia directa lo que se está votando, lo que se está poniendo a consideración con lo que ocurre en las provincias, indudablemente. Bueno, nosotros tenemos dos senadores que son del partido de gobierno de acá, y un senador que, bueno, lógicamente representa a la minoría. Yo, honestamente, supongo que a estas horas estarán en plenos ámbitos de diálogo, de trabajo en Buenos Aires, desconozco cuál va a ser la votación, pero sí me parece importante destacar que es cierto que la situación nacional es muy compleja, es cierto que eso repercute en todos lados, pero acá el problema es provincial. De hecho, cuando uno camina por esta manifestación, hay banderas que dicen que el problema es provincial. Acá Sergio gobierna en un partido político hace 20 años, de manera ininterrumpida, hace 20 años que tiene mayoría automática en la Cámara de Diputados, mayoría automática en todos los consejos liberantes, mayoría automática de intendentes, porque de 78 municipios tiene 76 hace 20 años, así que nosotros entendemos que no hay forma de buscar responsables en otro lado que no sea acá, así que, bueno, esa es la mirada que tenemos. Entonces, independientemente de que, por supuesto, que la situación nacional impacta, como en todos lados, ¿no? Bueno, Ariel, nadie mejor que vos para decirlo, digo que estás ahí, que vivís ahí. La última, agradeciendo mucho tu tiempo, ¿cuánto afecta a la provincia todo esto? Digo, pienso en los trabajadores, pienso en el turismo, digo, misiones, posadas, está, como nos contabas, prácticamente sitiada, pero también hay un montón de cortes de rutas, ¿esto es así? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, afecta, afecta a lo cotidiano, afecta a toda, bueno, la avenida Uruguay, como te contaba, además de ser una avenida muy importante de ingreso y egreso, también es una avenida comercial muy importante, bueno, hoy está totalmente cortada, los docentes, sobre todo, también tienen cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, que, bueno, que generan, por supuesto, genera complicaciones en todos los aspectos, pero además también, para nosotros, honestamente, es demoledor ver todos los días que estamos los medios nacionales, de la provincia incendiada, la provincia detonada, esos títulos a nosotros nos duelen mucho, porque no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, y te lo digo, siendo opositor al gobierno provincial, son cosas muy, son inéditas para nosotros, así que estamos, bueno, preocupados, estamos, nada, con toda la sorpresa que te imaginarás, y con muchas ganas de que esto se solucione. Ariel, te agradezco mucho la comunicación, se nota la angustia, la tristeza, se te nota en la voz, ojalá que se pueda resolver, y bueno, cualquier cosa que necesiten difundir, aquí estamos, a disposición. Bueno, muchas gracias, gracias a vos, al equipo, por la posibilidad de contar lo que está pasando. Un abrazo grande. Otro para vos. Ariel Pepe Pianessi, diputado provincial en Misiones, presidente del bloque de la UCR, contándonos, bueno, todo lo que está ocurriendo allí, en esa provincia.